criptos para que suba al mercado yo no lo haría hasta Chainlink que era el oráculo, no sé qué, después te sacan ellos leyes con los AVS y te cambian la regla del juego y de repente ya Chainlink como que no tiene sentido sí, efectivamente, o sea que ya de repente desaparece, entonces la mayor parte de estos proyectos están sujetos, están en un precario que realmente para que acaben desarrollándose lo tienen muy complicado el Chainlink que lo dices tú, entonces para mi gusto yo solo queda, para mí, Bitcoin y proyectos que tengan valor por sí mismo, y en estos últimos cinco minutos voy a hablar de mi libro, como digo yo ¿por qué digo esto? pues porque la capitalización de un proyecto tiene que tener valor, o sea, te tienen que vender un proyecto, pero tiene que tener un valor, o sea, y tienen que darte incentivos mientras el valor mientras van sacando el valor y lo van distribuyendo, al final si tú participas en un proyecto, ¿qué es lo que estás haciendo? Algo muy sencillo desde mi punto de vista, es un proyecto empieza oye, el objetivo de esto el objetivo nuestro, en este caso con el proyecto nuestro es tenemos un registro minero en el que hemos cubicado unas reservas y queremos la pasta para sacar esas reservas y repartirlos entre todos los que financian el proyecto, ya está fácil y sencillo entonces el proyecto se valora por 100 y hay por 30.000 pues oye, tengo una valoración 100, 200 millones y hay 30.000 millones de potencial, luego eso me dice que mínimo puedo sacar a lo mejor multiplicar por 10 multiplicar por 20 o por 50 por 100 es factible ¿por qué? pues porque lo que lo que yo estoy sacando es un un valor en libros un valor cubicado muy grande ¿y para qué busco la financiación? muy fácil ¿quiero cambiar el mundo? no, quiero la financiación es para pagar máquinas y personas para que saquen el producto lo concentren y lo vendan y ya está el dinero reinvertirlo y repartirlo fácil y sencillo o sea, no tiene mal no son proyectos en donde meto la pasta de influencers no son proyectos que quiero cambiar el mundo y no son proyectos en donde yo me me hago un super ama y un montón de reuniones diciendo que voy a soy en la nueva serie un 40 tíos a mi alrededor justificando que somos maravillosos yo invierto un millón de dólares en un proyecto para sacar 100 no yo estamos en le ponemos una cierta inversión para levantar inversión y a partir de ahí a desarrollar el proyecto que hay que hay mucho dinero pues haremos muchas cosas que hay menos dinero haremos menos pero siempre en el objetivo final y entonces y luego te tengo que demostrar aunque parezca una chorrada que estamos haciendo cosas o sea que el dinero que tú me pones va para para abrir la mina y sacar y sacar el producto es decir el dinero que le damos a IOTA el dinero que le damos a estos proyectos de verdad estás haciendo lo estás usando es decir oye yo todas las semanas o cada 15 días te reporto el trabajo que estamos haciendo donde estamos metiendo la pasta y tal en paralelo te doy un stacking o sea a ver cuando hago Catanubis en el fondo también estoy definiendo cómo tiene que ser un proyecto mientras tú me has dado la pasta yo te doy un stacking del token ¿para qué? para que tengas una retribución una vez que yo ya tenga empiece el proyecto y ya pueda retribuirte te quito el token y te doy dinero te doy cada mes cada dos meses cada tres meses el beneficio que te corresponde y luego además esto cotizará entonces esto va creciendo contra más pasta tienes pero a partir de un determinado momento que ya empieza a producir tú vas a recibir tu dinero tú vas a recibir oye yo he invertido 100 y a mí me están dando un 3, un 4% un 5% un 6% perfecto ese es el modelo ¿y hasta cuándo? hasta que se agote ¿vale? hasta que tú te canses y lo vendas pero los proyectos cripto tendrían que ser así te ponemos pasta perfecto tú estás cumpliendo las cosas oye ponme vídeos ponme cosas justifícame que tú estás haciendo que tú con el dinero lo estás utilizando en lo que toca ah vale sí ya esto vale perfecto cada 15 días cada mes todo un reporte hemos hecho todo esto pa 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 alguien de la cara nosotros es mucho más fácil te coges a los diferentes yacimientos de la mina haces un vídeo colocas el cartel la fecha y dices oye señores somos estos y esto es lo que hemos hecho estos días fantástico maravilloso cuando ya tengas una venta y un beneficio vamos a repartir tanto dinero entre todos los que tengan los tokens y ya te empezará a llegar el beneficio claro evidentemente el precio del token subirá porque a más retribución si yo te doy 100 y el beneficio es un 20% pues no vas a no vas a tener el precio del token para dar un 20% 20% es una barbaridad el precio del token subirá entonces el precio del token subirá si hay más beneficio y el precio del token bajará si hay menos beneficio como es lo lógico porque tú ahora en cripto no tienes ni pajolera idea de por qué subo o baja esto entonces te enteras pues te enteras un poco a la virulé ¿sabes? vamos a hacernos aquí vamos a hacer no sé cuántos oye aquí no aquí todos los meses vas a tener pasta y todos los meses o cada 15 días mejor vas a tener reporte eso es lo que tiene que tener un proyecto cripto que no lo tiene que la mayoría todavía no lo tiene que no lo tiene que no lo tiene así